Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática con el jueves 25 de abril y comienza con una pregunta. ¿Qué es lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron? Y a todos los reformadores y a los que se han mantenido fieles al Señor. ¿Qué es lo que mantenía? Viva la ilusión, la voluntad de servir a Dios, de mantenerse fieles. Y la respuesta obviamente es la esperanza en las promesas de la palabra de Dios. La propia palabra de Dios defiende a quienes defienden la palabra de Dios y lo hace a través de sus promesas, a través de esos mensajes de esperanza que permiten que durante toda la historia las personas hayan mirado al futuro, más allá de lo que se ve ahora, más allá de las dificultades, más allá de las torturas, del sufrimiento, de la muerte, más allá de todo eso, ha habido un futuro de esperanza prometido para todo ser humano que cree. El ejemplo es el de Juan Us, ¿verdad? Que no vaciló ante la prisión y la injusticia con la que fue tratado y es más, dejó escrita una carta a un amigo en el que decía, escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. ¿Qué carta? ¿Qué carta escrita a un amigo el día antes de su muerte? Y con total certeza en la esperanza de una tierra nueva y un mundo sin dolor. Nos recuerda el apóstol Pablo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe porque fiel es el que prometió. Que estas promesas mantengan hoy nuestra ilusión por abrazar un día al Señor más allá de las dificultades que podamos enfrentar.